Aplicaciones WhatsApp no deja de sumar nuevas funciones y la más reciente se llama Predictive Upload o Subida Predictiva en español. Está concebida para facilitar el envío de fotografías al instante, acelerando el proceso de carga del archivo. Según reveló el portal especializado Waveta Info, WhatsApp trabaja en un software específico que está destinado a precargar las imágenes antes de ni siquiera ser compartidas para acelerar de esta manera el proceso de envío de estos archivos que generalmente son pesados. La idea es, por lo tanto, eliminar los tiempos de carga y lograr que la recepción de las imágenes no sea tan lenta como ocurre a veces. Al optimizar el envío de fotos, evitará las fallas que ocurren al no cargar rápidamente el archivo en los servidores. En realidad, la subida predictiva de fotos en WhatsApp consiste en un pequeño truco informático. A la hora de enviar una imagen, el usuario irá seleccionando el material que desea compartir, supuestamente desde su teléfono, pero realmente está trabajando directamente desde el servidor de la compañía. En otras palabras, a partir de ahora, en lugar de procesar los datos en el momento en el que se hace clic en enviar, el sistema irá precargando todo el contenido de nuestros teléfonos desde el momento en el que realizamos las fotos. Apartando la supuesta practicidad de esta función, los defensores de la privacidad seguramente pegarán el grito en el cielo, porque ahora WhatsApp tendrá en sus servidores todas nuestras fotos del teléfono, aunque no las compartamos en la plataforma de mensajería. Esta nueva característica formará parte de la próxima actualización para dispositivos iOS y Android.